Muy buenas noches, saludamos a todo el país desde Cochabamba, Miriam, Lorena. En Cochabamba, Noticieros al Día, de manera exclusiva, ha seguido un mega operativo que se ha realizado en el trópico de Cochabamba. Bajo el contexto de la creciente violencia y también en temas relacionados contra el narcotráfico. Hoy la policía ha logrado desarticular a una banda de criminales que se dedicaban a secuestrar a varias personas donde ya se han registrado muchas denuncias y lamentablemente también se han encontrado a personas sin vida. Vamos a estar con todos los detalles, Embre. Banda del señor Nabor. Siembran terror en el trópico. Son acusados de múltiples secuestros. Hallaron armas, vehículos y documentos. Desarticularon la banda del Nabor. Así es como le vamos a mostrar estas imágenes de manera exclusiva. Como Noticieros al Día, ha acompañado este mega operativo que se ha llevado a cabo en el trópico de Cochabamba, que busca capturar integrantes de la banda de secuestradores El Nabor. Entre Ríos fue identificado como el centro de operaciones de esta organización delincuencial. Grupos policiales de élite ejecutaron un mega operativo en la zona del trópico de Cochabamba, en el municipio de Entre Ríos. En esta población, al menos 10 allanamientos a domicilios fueron ejecutados. Más de 100 policías siguen operando en la zona en busca del presunto implicados en secuestros que han sido registrados en esta región. La gente que se encontraba por el lugar se miró bastantemente sorprendida por el movimiento policial. El operativo fue encabezado por el viceministro de Régimen Interior. Y por más de tres horas, la policía ha operado en este municipio, Entre Ríos, considerada una zona de operaciones por parte de la banda de criminales El Nabor. Un fuerte contingente policial en el trópico Cochabamba realiza movimientos de operación, precisamente, según tenemos entendido, para poder capturar a secuestradores. Son diferentes unidades de la policía boliviana que en estos momentos se están dirigiendo hacia el trópico de Cochabamba, precisamente, al municipio de Entre Ríos. Todo este grupo especial va a desarrollar la captura de esta banda criminal que opera en el trópico de Cochabamba, causando zozobra. Hablamos de los secuestros que se han venido desarrollando durante los últimos meses. En estos momentos se está desarrollando, precisamente, el allanamiento de este domicilio, donde la intención es capturar a esta banda de secuestradores que ha estado operando en el trópico de Cochabamba. ¿Te pertenece a alguna banda criminal de secuestro? Nada. ¿Por qué se lo está deteniendo? ¿Te pertenece a esa banda criminal de secuestradores? ¿Qué? No, no sé de qué me están haciendo nada. Encuentradores. No, 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 no. Salí, salí. Subí, subí. La de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, la FELCC, la AUTO, están realizando la requisa correspondiente de un vehículo y también el domicilio de estas dos personas que han sido capturadas. Se están secuestrando diferentes objetos, entre ellos celulares. Precisamente por este lado podemos ver los celulares, hasta el momento cuatro que ya se han ido secuestrando, que corresponderían a estas personas. Ahí mismo también podemos ver indumentaria, al parecer policial. Continúan sumando los diferentes teléfonos celulares, hasta el momento son seis que están siendo secuestrados desde este domicilio, donde se ha intervenido hace instantes. Continúan secuestrándose los celulares. Séptimo celular, precisamente también dinero que se encontraba en una caja de celular. Este es el segundo domicilio que la policía boliviana acaba de allanar. Precisamente en estos momentos se está desarrollando un desastrillaje por parte de los efectivos. Al parecer han ingresado hasta el domicilio, sin embargo no se ha encontrado a nadie al interior. Sin embargo se está realizando la búsqueda correspondiente. Ahí vemos también a la fiscalía que está desarrollando su trabajo, entre otras unidades de la policía boliviana. Logrado identificar diez domicilios en la zona de Entre Ríos, lugares en los cuales eran frecuentados por la banda del señor Navor y del señor Ariel Villarreal Calia, quien ahora mismo estamos buscando. Forman parte de su círculo, vamos a llamar de protección. Pues los domicilios que hemos logrado intervenir hoy día tenían prueba frecuente o prueba evidente de que este individuo, Navor y Ariel, frecuentaban estos domicilios. Este es el quinto inmueble que está procediendo a ser notificado por parte del fiscal y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. A la persona que se tenía como referencia no se encuentra, sin embargo se está realizando la notificación a la esposa para proceder con el allanamiento y la requisa de este domicilio. Y preste mucha atención porque Noticieros al Día habló de manera exclusiva con los principales acusados de pertenecer a esta organización ilícita. Se están equivocando, tal vez debe ser de otro lado, somos hermanos, no hacemos nada. ¿A qué se dedica? Yo trabajo de motista. ¿Ya? Nada más. ¿Sabe de qué se le está acusando? No sé nada. Dicen que usted pertenece a una banda criminal de... Diga, ¿cómo va a decir? No pertenezco nada. El celular está todo, de mis hermanos, vayan a revisar. No tenemos miedo. ¿Quién son los celulares? De cada uno tiene. ¿Qué les han dicho? ¿Por qué les están deteniendo? ¿Qué les han indicado? No sé nada. De por si estuve hecho han venido a agarrarme. No sé ni de qué. ¿Usted, señor, de qué se les está acusando? Soy trabajador normal y me están llevando en vano. No me interesa. Bueno, estas son las tres personas que han sido detenidas precisamente en este domicilio. Entendemos que ellas están siendo acusadas precisamente de pertenecer aparentemente a esta banda criminal de secuestradores en el trópico de Cochabamba. Y durante el megaoperativo, tres hermanos han sido detenidos. Se pronunció la mamá. Escuche, ¿qué es lo que dice? Nosotros no tenemos casa. Nosotros venimos sin alquileres. De aquí estamos pagando 600. Esa gasolinita nos hemos traído. Desde esta época ni nos hemos traído. ¿Los celulares de quiénes son? Celulares de mis hijitos. ¿Siete celulares? Mis hijitos son jóvenes y se ganan bus echando coca. Ustedes no saben cómo vivimos nosotros. Yo voy a vender las gasolinas y en la calle estoy vendiendo. ¿Usted vende gasolina? Sí. Acopia y vende gasolina. Me traigo por 500 veces y me gano de eso. El viceministro del régimen interior presentó a los acusados que fueron detenidos durante el megaoperativo, integrantes de la banda de secuestradores El Nabor. El megaoperativo terminó con la detención de siete personas que formarían parte de la organización criminal de Ariel Villarroel. Cinco arrestadas y dos aprendidas. Fueron encontradas en domicilios que fueron allanados por la policía y por el ministerio público. Se encontraban en posesión de armas de fuego, teléfonos y otros elementos que fueron secuestrados para la investigación. Los detenidos son acusados de pertenecer a la banda delincuencial y haber participado en varios secuestros en el trópico de Cochabamba. Y el viceministro Johnny Aguilera dio a conocer los detalles sobre la estructura criminal que estaría siendo encabezada por Ariel Villarroel, que estaría involucrado en la muerte de Guido Anagua, un hombre que fue secuestrado. Tenemos que recordar el crecimiento del señor Guido Anagua, que como sabemos ha sido producto de un secuestro que se ha materializado en el mes pasado. Después de haberle quitado la vida, a este sujeto se le ha entregado inclusive un importante sumo de dinero. Se ha logrado establecer que la víctima había sido sometida a una serie de traumatismos, entre ellos el desmembramiento de sus miembros digitales. Esas personas, después de haber logrado una gestión en la cual se transa la libertad del señor Guido Anagua, han hecho la entrega de por lo menos 70.000 marivianos. Producto de esta fonética forense y de la espectrometría de voz, hemos logrado establecer que la persona que fingía ser un ciudadano brasileño y colombiano era en verdad el señor Ariel Villarroel Calle, quien en todo caso hoy día ha conformado una nueva estructura criminal. Producto de este estudio hemos logrado establecer que días precedentes al secuestro, esta organización criminal se había comunicado con Guido Anagua Colque y con su esposa, Erlinda Aureliana Guzmán, quien a su vez había estado asistida al día del secuestro por su cuñado y otro familiar que sufrió una lesión por arma de fuego. La nueva estructura criminal de la cual formaba parte el señor Ariel Villarroel Calle y que estaba liderada por Nabor López, hoy día está conformada por Bernardo Patino Marín, quien producto de la actividad policial efectuada hoy día con la cooperación del Ministerio de Gobierno ha sido aprendido. Lo mismo acontece con Rodrigo Mamán y Paredes, otro nuevo miembro de esta estructura criminal que también se encuentra aprendido. Vale la pena resaltar que nuestra investigación ha logrado situar también al señor Johan Rojas de Mírez como nuevo componente de la organización criminal liderada por ayer Villarroel Calle que ha sido denominada la organización criminal del nuevo amanecer. Noticieros al día habló de manera exclusiva con una supuesta víctima de robo. Sin embargo, la policía llanó su domicilio. Escuche cuál fue el motivo. El 22 de mayo en la noche yo, como trabajo todos los días con moto, me trabajo participando la vida adelante a mi familia. Y esa noche me han asaltado aquí donde, de aquí al casi al frente, ¿no? Barrio Sacapa al final girando al barrio Sacta. Y justo ahí me han tragado con un taxi y me han asaltado tres, eran tres con arma de alto calibre, no casi diez de tamaño las armas. Todos me han asaltado, mi licencia, mi carnet, mi vestirse de mi moto, todo, todo. La llave de mi moto más se la van llevando esa vez. Pero yo tengo la culpa por no hacer la denuncia, pero ¿quién iba a saber que me iba a pasar esto? ¿Qué le han dicho? ¿De qué le han acusado? Todos me han asaltado, yo creo, por eso yo creo que mi carnet están trajinando ahí. Este mega operativo se ha realizado debido a los secuestros que se han registrado en el trópico de Cochabamba. En el 2023 hemos tenido 12 secuestros registrados. En el 2024 tenemos tres secuestros. Del 2023, siete de los secuestros han sido en el municipio de Entre Ríos. Es por eso que la población, la policía, están reforzando la seguridad en esta zona para evitar que la creciente crecida de violencia y también de relaciones con el narcotráfico sean controladas. Gravísima la situación en Cochabamba. Sin embargo, vamos a cambiar de tema porque en Santa Cruz, exclusivamente o particularmente en el municipio de Guarnes, se ha registrado una explosión de unas cisternas. Carlos se encuentra en el lugar para darnos más detalles acerca de lo que está sucediendo hoy. Sabemos que hay una víctima fatal sobre esta explosión. Carlos, adelante, por favor. Buenas noches. En estos momentos nos encontramos en el municipio de Guarnes, lugar donde se ha registrado este lamentable hecho donde una persona hace instantes ha perdido la vida. Para más información nos encontramos con el capitán quien está de supervisor en esta zona. Capitán, ¿qué es lo que ha sucedido en el lugar? ¿Cuál es la información que se tiene hasta el momento? Muy buenas noches. Entonces, lamentablemente, se ha tenido que registrar este hecho. La Policía Provincial de Bomberos Guarnes, como el de la FELCC, ya están realizando los trabajos para recabar mayor información. Según la información que tenemos, esta persona estaría realizando la limpieza. A las 6.30 aproximadamente se había registrado la deflagración y la explosión de este cisterna, produciendo lesiones de consideración a la persona, lo cual minutos después se ha lamentado con la pérdida de la vida de este señor, el cual ha sido ya llevado a la morgue de Guarnes. ¿Qué han indicado los trabajadores o las personas que se encontraban en este lugar? Lamentablemente se ha tenido hermetismo por parte de estos señores. Entonces, en el transcurso de la investigación por parte de la FELCC, se va a recabar mayor información cuando se les llame como testigos. Agradecemos justamente las palabras del capitán, quien está a estos momentos brindando la información respecto a lo que ha sucedido en este lugar. Vemos la magnitud de la explosión y también vemos al personal ya de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, quienes están en estos momentos realizando las investigaciones correspondientes junto al personal de bomberos, para así poder determinar qué fue lo que provocó esta explosión en este camión cisterna, aquí en un lavadero. La información que se tiene es de que justamente una persona se encontraba realizando el trabajo de limpieza de este camión cisterna, justamente, y es por ello de que vemos el trabajo de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, quienes en estos momentos están realizando las investigaciones correspondientes para así poder determinar qué habría sucedido exactamente. Bueno, será la investigación y los resultados de la misma lo que nos den las causas de este gravísimo accidente que cobró la vida de una persona. Gracias, Carlos. Bueno, y queremos indicarles que hoy el Tribunal Supremo de la Electoral, cumpliendo el plazo de las 72 horas, ha devuelto las preguntas formuladas para el referéndum por el presidente Luis Arce Catacora. Es más, ha realizado varios cuestionamientos. Con base en las referencias y definiciones de la Real Academia Española, la Declaración Constitucional Plurinacional 001, quebrado 2014, el Tribunal Constitucional Plurinacional, y la normativa vigente, se analizó los tres criterios de claridad, precisión e imparcialidad de las cuatro preguntas, concluyendo lo siguiente. Uno, la pregunta número uno solo cumple el criterio de imparcialidad y no cumple los criterios de claridad y precisión. Dos, las preguntas dos y tres no cumplen los criterios de claridad, precisión e imparcialidad, por lo que se sugiere una nueva redacción tomando en cuenta las observaciones que devienen del análisis técnico de esos tres criterios. Con relación a la pregunta cuatro, se advierte que como se encuentra redactada la pregunta, no corresponde la realización de un referéndum por iniciativa presidencial, sino un referéndum constitucional aprobatorio convocado por iniciativa popular o a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tal cual está redactada, implica una reforma parcial a la Constitución. Corresponde que quien es promotor conozca, considere, analice el informe que se ha puesto a conocimiento y a partir de ello, en caso de seguir esta iniciativa, se remita nuevamente a las preguntas que cumplan estos tres criterios de claridad, precisión e imparcialidad. Y ante estas observaciones del Tribunal Supremo Electoral ha respondido la Vice Ministra de Comunicación, Gabriela Alcón. Queremos decirle al pueblo boliviano que nosotros hemos recibido oficialmente el informe técnico del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué es lo que corresponde? Es precisamente trabajar en las mismas. Hemos recibido con un espíritu democrático todo lo que ha significado este informe con el mismo espíritu que el presidente ha emitido el 6 de agosto su informe y esta propuesta de llevar adelante este referéndum. Entonces, a partir de ello, lo que corresponde es llevar adelante un referéndum consultivo, que eso establece el informe. No estamos hablando de un referéndum de modificación de la Constitución. Y eso es importante decirlo porque está establecido en la ley 026. Nuestra Constitución habla de la profundización de la democracia participativa. Así que hablemos de un referéndum consultivo, que es un punto muy importante. La pregunta 4 ha sido descartada porque eso involucraría una reforma de la Constitución. Por tanto, esa es la que ha sido observada. Y las otras tres preguntas necesitan un trabajo también en lo que se refiere a la precisión, a la claridad de las mismas. Y sobre eso vamos a trabajar de manera inmediata, respetando también este informe técnico que ha sido emitido por el Tribunal Supremo Electoral. Así que vamos a trabajar de manera muy acelerada, respetando este informe para que luego pueda ser enviado al Tribunal Constitucional en el plazo establecido lo antes posible. Y así los bolivianos y bolivianas esperamos que este 1 de diciembre podamos participar también de temas que hacen y que involucran y que la población tiene que participar, como es este referéndum, tanto en el caso de la subvención como también sobre la reelección. Y surgen varias propuestas. Por ejemplo, el alcalde de La Paz, Iván Arias, propone incrementar el número de diputados, eliminando a los diputados supraestatales. La Asamblea Legislativa señala que todavía debemos esperar los resultados del censo. Hacer una reforma del 146. Y esa reforma tienen que hacer los diputados. Ahorita los diputados se están lavando las manos. Y el alcalde de La Paz desafió a los diputados y senadores a aprobar una ley para modificar el artículo 146 de la Constitución Política del Estado, referido al número de escaños, es decir, incrementar el número de parlamentarios de 130 a 136, como eliminando a los diputados supraestatales. ¿De dónde vamos a sacar los seis diputados manteniendo los 130? De los que pierden. ¿Y ustedes creen que algún departamento va a querer perder un diputado? Ya hemos tenido el 2012 con actos de confrontación. Se van a avivar los apetitos personales y regionales. Entonces, ¿qué es lo que nos está planteando el presidente? Y yo lo que nosotros nos planteo en marzo. Discúlpenme, esta propuesta nosotros la hemos hecho en marzo. Que hay que hacer una reforma con el señor del 146. ¿De dónde se saca eso? Se elimina los supranacionales. Hay que hacer una reforma. Y esa reforma tienen que hacerla los diputados. Ahorita los diputados se están lavando las manos. No, que el presidente no pueda hacer eso. Señores, hagan ustedes entonces por dos tercios, modifiquen el 146. Dejen de hacerse los locos. ¿Qué dicen estos últimos a propósito de este desafío? Al alcalde, que los supraestatales no son tomados en cuenta y no son parte, en realidad, del número de parlamentarios que está establecido en la Constitución. 130 diputados y 36 senadores. El hecho de que les disminuyas a los supraestatales, económicamente puede ayudar para generar más cantidad de parlamentarios, pero no es la solución. O sea, los supraestatales, por supuesto que en lo personal pienso que tienen que desaparecer. El hecho de que desaparezcan nueve, como propone el alcalde Iván Arias, no va a servir de nada como una suerte de compensación como él pretende hacer ver a los departamentos que van a perder escaños. Entonces, siempre es importante escuchar la palabra oficial, el informe final y el informe oficial del INE para que nosotros tengamos posturas. Ahora, el tema de que se trabaje el tema de los escaños, sí hemos visto de que algunos departamentos crecieron de manera percapitaria, pero eso no indica de que ya tenemos que anticiparnos, sino en este momento tenemos que esperar de que el INE muestre el informe final. Entonces, yo creo que es importante discutir en su debido momento y no especular. A propósito del censo y la pregunta cuatro, el Comité por Santa Cruz ha acudido al Instituto Nacional de Estadísticas para solicitar información en relación a la entrega de los resultados del censo que se realizó el 23 de marzo de este año. Hace una semana de esperar los resultados del censo. Esperamos a ver cómo se van a difundir los resultados. Si van a ser solamente en la Ciudad de La Paz o si se va a entregar en cada departamento y de ser solamente en la Ciudad de La Paz, cómo se va a hacer conocer esto a la ciudadanía. Que no vayan a salir diciendo que esto es algo que solamente le corresponde a hacerlo al INE directamente en una sola vez. Aquí los resultados de población los estamos esperando en todos los departamentos. A propósito de los resultados del censo y lo que implican los escaños parlamentarios, vicepresidenta, ¿qué es lo que opinan? Porque ya se han publicado las preguntas del referéndum que... Este referéndum no tiene lugar alguno, no se debe dar en el tema del censo. Ya está establecido en la Constitución Política del Estado y en una ley cómo se van a redistribuir los escaños. Los escaños y los escaños es sencillos, se van a redistribuir según la población en todo el país. Son 130 diputados que tienen que haber en todo el país según por población. Y en el tema, cuando él vuelve a tocar el tema de la reelección, eso también está totalmente claro. La Constitución dice una sola elección y una reelección. Y por supuesto ya tenemos reacciones hasta ahora. Quiero mostrarles el siguiente cuadro que está circulando ya en las plataformas digitales. Este es un tuit, en este caso en la cuenta X, del presidente del Estado, que ha emitido justamente este comunicado. ¿Qué es lo que dice? Vamos a leerlo, por favor. Dice, informemos al pueblo boliviano que hoy recibimos la ley transitoria para la selección y designación de la o el fiscal general del Estado y la promulgamos sin demoras para que se prosiga con los procesos que corresponden. La norma establece los plazos para llevar a cabo las tres etapas de selección de los postulantes y también contempla el periodo para convocar a sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional en la que se designará al próximo fiscal general del Estado. De esta manera, con esta ley y con el anuncio del presidente, es que ya se confirma que la próxima semana se estaría eligiendo al próximo fiscal general del Estado en reemplazo de Juan Lanchipa. En instantes en Al Día Le dicen adiós al papel, pero no al periodismo. La era de oro de los periódicos impresos poco a poco va llegando a su fin y la era digital se impone. Una realidad que nadie puede negar ni parar. El reinventarse no es una opción. Bolivisión. Con nuestro compañero Walter Osio estamos intentando conversar ahora mismo con el vocal Tawichi Tawichi Gispe del Tribunal Supremo Electoral para que nos dé un poquito más de explicaciones sobre los criterios que han observado, que falta o que no tienen, digamos, las preguntas que envió el presidente para el referéndum. Walter, te dejo. Bueno, vamos a sacar en el Tribunal Supremo Electoral porque una determinación de sala plena ha sido emanada esta con respecto a las cuatro preguntas que envió el Poder Ejecutivo para la consideración justamente de cara a ese referéndum que debería realizarse el primero de diciembre. Vocal, ¿qué aconteció? Sí, antes, muy buenas noches. Quiero informar que el día de hoy hemos procedido a remitir el informe técnico sobre la valoración en cuanto a claridad, precisión e imparcialidad respecto a las cuatro preguntas que ha remitido al Tribunal Supremo Electoral, el presidente del Estado, al respecto quiero señalar que las determinaciones han sido en el sentido de observar las cuatro preguntas. Me explico. La primera pregunta que refiere a la reelección, ¿sí? La misma, esa pregunta, solo cumple el criterio de imparcialidad, pero no cumple los otros criterios de claridad y de precisión. Vayámonos a la segunda y tercera pregunta que refiere al levantamiento de la subvención de la gasolina y el diésel. A ambas, ambas, preguntas dos y tres, no cumplen ninguno de los criterios, ni imparcialidad, ni precisión, ni claridad. Respecto a la cuarta pregunta que refiere a los escaños, ¿no? Ahí hemos sido muy enfáticos, hemos determinado que, hemos observado que esa pregunta pretende modificar la Constitución, hemos indicado que no corresponde la vía de la iniciativa presidencial, porque es de carácter consultivo. Debería pasar por la Asamblea, señal. Cualquier modificación a la Constitución tiene que devenir por una iniciativa popular o una iniciativa legislativa. Y esa ha sido la observancia a las cuatro preguntas. Ahora, esa palabra que usted utiliza vocal es importante recalcar a la población. El Tribunal Supremo Electoral, como tal, tiene el poder de observar las preguntas. ¿Qué procede ahora? Repito, y tiene que quedar claro, el órgano electoral, por la misma definición de la ley, no aprobamos ni rechazamos las preguntas del referéndum que plantea el Presidente del Estado. Lo que sí hacemos es observar. Ahora, como hemos emitido el respectivo informe, ahora el Presidente del Estado, en su calidad de promotor, tendrá, tiene la opción, tiene la decisión, está en sus manos, tiene la tutela, para poder justamente adoptar la mejor decisión. La nota ya fue remitida, ya fue visada, se podría decir, de recepción. Ya fue, yo tengo acá en la mano. Fue esto entregado hoy, teníamos tres días, debíamos haber entregado hasta el siguiente lunes, pero hoy, 23 de agosto, a los dos días, estamos entregando, cumpliendo con nuestra labor como poder del Estado. Esto se ha entregado tipo cinco y media de la tarde, y ahora nosotros tenemos la misión cumplida. Ahí está entonces la determinación, la observación por parte del órgano electoral. Ya conoce el Poder Ejecutivo esta determinación. Muy bien, gracias. Me quedo con lo que acaba de decir. No aprueban, ni rechazan las preguntas enviadas por el Presidente Arce al Tribunal Supremo Electoral. Solo hacen las observaciones correspondientes. Muy bien, vamos a seguir hablando nosotros acerca de esta investigación que venimos realizando hace varios días. Y hablamos de una red de estafadores que operan en diferentes departamentos. Por la compra y venta de vehículos, entregan documentación original, emisión de documentos RUAT originales. Hemos llegado hasta Zika Zika, y esta es otra parte de la historia. Sí, es sorprendente, realmente sorprende, ¿no? Mi persona como alcalde va a tomar medidas, pero totalmente radicales jurídicamente habladas. La falencia tal vez podría ser, podría ser, de que el sistema tampoco nos pide que registremos esos aspectos. Lo que tiene que explicar el informe es del porqué, digamos, he hecho la impresión nuevamente de este RUAT. Vine aquí a hablar con el área legal por el mes de abril. Tampoco he recibido ninguna atención. Continúa el drama de los camioneros, cisterneros, que siguen haciendo largas filas esperando cargar combustible. Así es, pero bueno, ya hay esperanza, ya hay información por parte del gobierno, quienes han señalado que han llegado 270 mil barriles de combustible, en este caso de diésel, para reducir esas filas, Miriam. A ver, vamos a ver cuál es la realidad. Siento que también hay cisternas que están esperando poder cargar diésel. Estamos por el tolar entre la carretera La Paz y Oruro. Ustedes pueden ver esta estación de servicio que está cerrado, no hay ningún tipo de atención. Y miren la cantidad de vehículos que se ha formado, incluso en la misma carretera. Y bueno, la gente, por supuesto, está esperando. A las 5 de la mañana por aquí, pero no hay atención, nada, no hay gasolina, no hay, no sé. ¿No hay ni diésel tampoco? No hay poco, tampoco diésel. No hay nada siempre, no hay, no hay, no hay, no hay. Según dice, va a llegar, va a llegar, nunca no llega. ¿Y hasta qué hora más o menos nos han dicho ahora que tienen que esperar? O sea, pues está viniendo, dice, está viniendo, dice, pero será diésel o será gasolina, dice, no se sabe. Dicen ellos sobre la venta de combustible. ¿Haciendo fila? ¿Desde cuándo? Esta mañana. ¿Desde esta mañana? Sí. ¿Para dónde comprar el combustible? Para nuestro consumo de... ... ... ... ¿Para motobombas? Ajá. También para autos, fuera de este, no tenemos, con autos, no hay caso de gasto de gasolina, no estamos comprando. ¿Tempidores, y hasta cuánto pueden comprar? Veinte, diez o cien. ¿Diez o veinte litros? Sí. ¿Y qué presentan para comprar? Diez no más mil. Queremos bombear para alfalfa, para regar cebolla. ¿Para el agro? Sí. Y queremos para ese motobomba, para todo eso, entonces no tenemos con qué regar, porque ya es época de regar. Sembrar, cebada, alfalfa, alfalfa, regar. Dos días hacíamos cola, a la hora de largo era la cola, se han ido, se nos va a llegar, entonces se han ido, se todo el día aquí, pasar tiempo, no nos conviene también, pues. Vamos a ir a la oficina a preguntar, a ver quiénes son los responsables para que nos informen a qué hora llega el diésel. Esta es la oficina, ¿verdad? ¿A qué hora llega la gasolina, el diésel? El diésel ya va a llegar una hora y media. ¿Les han dicho eso? Sí, sí. ¿Cuánto llega de combustible? ¿Ambos llegan? ¿Gasolina, diésel? No, no, gasolina creo que es mañana. ¿Hoy solamente llega diésel? Sí. Una sola cachimba ha trabajado, jefe, pues ya hemos hecho fila ahí, se ha acabado el diésel, han cambiado de tanque. Pues ya, sí, jefe, hoy. Ya estoy viniendo, llego en una hora y veinte, jefe. ¿A qué hora le mandaron eso? El diésel va a llegar, hora y media. ¿En una hora y media? Sí. ¿Le acaban de mandar eso? Sí. Bueno, hay que esperar no más entonces. ¿No hay reventa por este sector? Claro. ¿No hay gente que esté revendiendo? ¿Le preguntan? Reveniendo, entonces, ha venido todos con botellas, ¿no? Vienen a mirar. Vienen a mirar, compran y revenden. Sí, pues, en auto sacan. Vienen a ver a la avenida. ¿Hay entonces venta ilegal también? Sí, sí, sí. Ahí está, lo confirman, que hay venta ilegal y señalan que en botellas están vendiendo, o revendiendo en este caso también, diésel y gasolina. Vienen a la avenida. ¿En plena avenida venden? Sí. Bueno, ahí está la denuncia. Estamos en fila de estalleria para abastecernos y ir a los diferentes puntos cardinales de la ciudad. ¿Ustedes también los que transportan? Yo también pago combustible. Yo, por ejemplo, voy a abastecernos y voy a bajar a la ciudad de Santa Cruz. ¿Usted está cargado con combustible o nada? Yo estoy cargado, porque como digo, estoy cargado y mi adhesión es Santa Cruz. Cuando me carguen, yo sí tengo que bajar a Santa Cruz. O sea, que usted tiene acá combustible, pero no tiene para usted, para llegar a su destino. No, no tengo yo para mi consumo. Yo no tengo para mi consumo y nuestras empresas tienen vale aquí. Entonces, con ese vale nosotros cargamos aquí el combustible. No podemos cargar en otro surtidor. Otros también que andan, creo, aquí en La Paz, Oruro, llenan a hacer fila aquí. Entonces, otros ya están vacíos, otros también están cargados. Bueno, ¿cuánto tiempo estás esperando? ¿Casi un día? Sí, desde ayer. Desde ayer estoy esperando. Desde ayer, a mediodía, más o menos estoy esperando ya. Camiones que están esperando, conductores que están aguardando. Y por este otro lado también hay gente del lugar que señalan que necesitan combustible para el agro. Este es el panorama en el sector del Tolar. Miren, hay un detalle, y esto para evidentemente explicarle un poquito a la población, si evidentemente en este lugar, en el Tolar, desde ayer están haciendo estas filas. Pero también hay que contarles de que en Arica están terminando de descargar el combustible del buque que ha llegado. Así es que yo creo que hasta este fin de semana ya van a comenzar a distribuirse en los diferentes sistemas que van a venir directamente hacia el país. Así es, miren, hay que tener un poco de paciencia y por supuesto evitar también la sobredemanda para que estas filas se vayan reduciendo. Eso. Vamos a seguir hablando acerca de este tema y son imágenes que nos llegan a nuestro espacio reporteros al día para mostrarles qué es lo que está pasando en Guanay. Porque en esa región es que se han realizado operativos del personal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la policía. Han realizado controles. Vean ustedes por favor de qué manera es que se ha movilizado, pero han sido agredidos. Eso es lo que ha denunciado también la ANH, que funcionarios han sido agredidos y que ahora se ha presentado una denuncia penal. Pobladores aseguran que el lunes 19 de agosto hubo un cabildo en el que determinaron la expulsión de dos sindicatos que venden diésel a 19 y 20 bolivianos en litro. Esto ocurre en Santa Rosa de Mapiri. De esa manera fueron atacados los funcionarios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y ahora ya se presentó esta denuncia para que se inicie con los procesos e investigación. Y le vamos a mostrar, mire cómo es el otro lado de la medalla, porque en Potosí se está normalizando la distribución de combustible. Esto en los diferentes sustitutores donde apenas se ve de cinco máximo a diez vehículos esperando poder cargar. Queremos informar que desde el día de hoy día se ha trabajado desde la madrugada, desde las tres de la mañana, se han pasado con los despachos de producto, tanto de diésel y gasolina. En este momento nos encontramos en la planta para poder precautelar el abastecimiento y asimismo escoltar juntamente con la policía boliviana que las cisternas lleguen hasta su estación de servicio. Prácticamente se va normalizando la venta de combustible, tanto de diésel como de gasolina. Las filas van desapareciendo de a poco, a comparación de algunas semanas atrás, donde prácticamente una movilidad tardaba entre una hora a una hora treinta. Hoy prácticamente tarda simplemente unos quince a veinte minutos. De a poco las filas se van acabando y prácticamente se van normalizando lo que significa el combustible acá en la ciudad de Potosí. Sí, estamos trabajando en ello y también queremos informar a la población que en este momento tenemos en la estación de servicio ya producto comercializando y ya se han despejado totalmente las filas. Entonces damos una tranquilidad a la población porque estamos sacando producto de acuerdo a lo que se ha programado de todos los días. ¿Se anunció de que se van a incrementar los volúmenes o cuánto está llegando? El producto que está llegando y tenemos almacenado en planta ya son tres días del que tendríamos lo que es de autonomía. ¿Cuál es la situación en los servidores? Las filas se están empezando a despejar. En este momento ya estamos empezando a comercializar combustible y ya no tenemos las filas. Tenemos en algunas estaciones de servicio a máximo cinco vehículos. Bueno, y hay buenas noticias porque en Yapacaní hay acuerdos y es por eso que después de tres días de movilización, conflicto y bloqueos deciden ingresar a un cuarto intermedio. Para comunicar a nuestra población, el día de hoy se ha llegado a un acuerdo con personal de gobernación. Se ha levantado esta medida, ha entrado en un cuarto intermedio hasta la construcción de esta carretera. Entonces se maneja con mucha precaución. Los destinos de Cochabamba, Oruro y La Paz ya están habilitados por la carretera nueva. No se tiene ningún punto de bloqueo en la jurisdicción de Santa Cruz. Sí, se han comprometido de que se iba a subir la licitación al SICOES y una vez de que ya se haya subido y se haya aceptado, son 107 días que se ha dado para la construcción del pavimento de este tramo carretero. ¿Las carreteras están expeditas? Sí, están habilitadas, pero no expeditas. Había más de 5 kilómetros de vehículos de transporte pesado en el lugar que ya gracias a la policía están ya circulando, porque no nos olvidemos de que son vehículos grandes que necesitan un acondicionamiento técnico mecánico. Le dicen adiós al papel, pero no al periodismo. La era de oro de los periódicos impresos poco a poco va llegando a su fin y la era digital se impone. Una realidad que nadie puede negar ni parar. El reinventarse no es una opción. Hace aproximadamente un mes le hablábamos de pelo vivo, que es un gusano, que parece sí un cabello, un filamento de cabello, pero que se mueve, que está en el agua, ¿sabe dónde? En el trópico de Cochabamba. Aparecen más de estos gusanos y el CEDES envía brigadas para inspeccionar los niveles de contaminación del agua que estaría consumiendo la población de este lugar. Para nosotros es un indicador de contaminación de, en este caso, el agua. Ha sido la primera muestra, la de primera denuncia. Acá tenemos dos más y aparte hay otras más. Brigadas del CEDES y Salud Ambiental están realizando tareas de inspección en los sistemas de agua potable en Puerto Villasuel, pero también en otras regiones del trópico de Cochabamba, tras confirmarse la proliferación del pelo vivo en varias piletas públicas. Y se ha desplegado la unidad de salud ambiental para realizar ese tipo de investigación, puntos o lugares específicos para la toma de agua, hacer el análisis químico-biológico del agua. Hay que ver si hay una alta incidencia o cómo es el tema del agua, ¿no? Para eso principalmente se debe hacer un muestreo, ¿no? Muestreo en diferentes puntos para saber si hay una alta incidencia o no. Durante toda esta semana las brigadas del CEDES han inspeccionado las tomas de agua, los sistemas de agua potable en Puerto Villasuel y otros municipios del trópico para verificar el nivel de contaminación. 60 EPSAs tenemos y alrededor de casi unas 20 tomas de agua. Se va a hacer más o menos una visita, recomendaciones, cómo se tiene que hacer el mejoramiento del agua. Si estuviera fallando el filtro, ahí es donde estuvieran proviniendo estos bichos, ¿no? La presencia del parásito pelo vivo en algunas piletas del trópico de Cochabamba ha puesto en evidencia que el agua que consume esta población no es del todo potable. Presenta un indicador de contaminación del agua principalmente, por eso hemos hecho la recomendación específica de que a la población de todo consumo de alimentos y agua principalmente tiene que ser hervida previamente y tamizada en este caso, ¿no? Hemos recibido también notificación de que ha habido lugares de acopio de agua o lugares de distribución de agua con pocas normas de bioseguridad. Al margen de Ibirgarzama habrían otros sectores en el trópico donde también se ha encontrado la presencia de este parásito que ha alertado más a los vecinos y a los medios comunitarios de esta región. No ha sido la primera muestra, la de primera denuncia. Acá tenemos dos más y aparte hay otras más. Los adultos no es el que parasita, sino las larvas, esas son las que parasitan a los invertebrados y vertebrados. Y tenga mucho cuidado porque nosotros hemos hablado con un experto en salud y señala que este denominado pelo vivo que viene a ser un parásito puede ocasionar infecciones tanto en animales como en humanos. Es por eso que se recomienda la potabilización del agua. Este tipo de gusanos puede provocar gastroenteritis, que es lo característico en este tipo de agentes patógenos, pero además de ello también en algunos casos pueden provocar otro tipo de enfermedades como enfermedades de tipo pulmonar. El famoso síndrome de Loeffler está relacionado también con algunos tipos de nematodos. La obstrucción intestinal es otro tipo de enfermedad que puede producir también este tipo de agentes patógenos. Estos agentes, si bien no atacan a lo que son los seres humanos, pueden provocar también en algún momento efectos de tipo gastrointestinal o en algunos casos inclusive de acciones de tipo alérgica dependiendo del paciente. Bueno, pedirles primero a las autoridades que puedan mejorar lo que es el sistema de descontaminación del agua y la potabilización también de agua. En el caso de lo que es la población no consumir agua cruda, deben hervirlo de manera adecuada antes de poder consumirlo. Lamentablemente la presencia de lo que son estos gusanos que se pueden observar a simple vista nos dan a entender de que el agua que se está consumiendo no es potable. Y si hablamos de las festividades que tiene la ciudad de La Paz entre sus provincias, la ciudad de El Alto, estamos hablando, estamos haciendo ese trabajo de investigación alrededor de mil festividades. Y es el caso que cada mes tiene un santo patrono, no solo uno, más de uno. Y este fin de semana vamos a conocer dónde hay entradas folclóricas, porque está en la Periférica, Cotaúma, El Tejará. Usted puede compartir esta alegría de lo que es nuestro folclore con esta agenda folclórica. Adelante. Todas las festividades de Bolivia son deliciosamente alegres y coloridas, con un gran énfasis en trajes, máscaras y bailes. Meses de preparación para su presentación en una entrada. La Paz cuenta con muchas festividades patronales que he celebrado con entradas folclóricas, donde cada mes festejan uno o más santos patronales, porque en exelios muestran su fe de agradecimiento. Agosto, un mes considerado como el mes de la Pachamama, pero así también hay santos representativos en esta fecha. Hoy conoceremos las entradas en este fin de semana. El Tejará. El Tejará celebra la festividad de dos imágenes muy sagradas para la zona, que por un lado la Virgen de Copacabana y por el otro la Virgen de Urcupiña, con la participación de fraternidades donde vecinos muestran la organización para el evento. Cotaúma, agosto, un mes muy denombrable para los devotos de la Virgen de Copacabana y Cotaúma muestra su fe a esta imagen, donde a cabeza de la asociación organiza una entrada folclórica para este sábado 24 de agosto. Santa Zosa de Tiji. Santa Zosa de Tiji, un barrio muy cerca a la periférica, donde cada año organizan una entrada folclórica en devoción a la Virgen de Santa Zosa de Lima, que tiene previsto disfrutar una entrada folclórica. Río Seco. En la ciudad del Alto tendremos una festividad celebrada a la Virgen de Asunción, con la participación de trece fraternidades contagiando la alegría del folclor a todo el público. Este sábado 24 de agosto, desde el mediodía. Y este domingo 25 de agosto, después de un mes de compartir un plato de comida con los más necesitados en Puertas de la Iglesia de San Agustín, la Fraternidad Fanáticos de Folclor en Gran Poder, realiza una entrada folclórica en devoción a San Agustín. Sábado 24 de agosto, tenemos una agenda tremenda. Diferentes lugares estarán mostrando esta identidad cultural. Un secretismo de fe y folclore. La cultura presente ahí. Mañana estaremos compartiendo todas las expresiones para la próxima semana mostrar esta expresión cultural junto a quien el día. Chau, chau. Estamos en viernes y nuestro querido Adrián no puede faltar. Él sí que no tiene permiso para irse. Exactamente, y sigue revisando a ver qué nuevos programas de inteligencia artificial hay en el tema de salud, por ejemplo. Que es importante. Hemos descubierto tantas que realmente nos impresionan. Qué sorpresas tienes para hoy, Adrián, muy buenas noches. Hola, Adrián. Hola, Miriam, ¿cómo estás, Denise? En un momento voy a presentarles un avance médico muy importante de la mano de la inteligencia artificial. Este abarca un beneficio para el lado masculino, ya que ellos serían los principales beneficiados. ¿Alguna idea de lo que hablo? Sí, tiene que ver con varones. Solo varones. ¿Próstata? Puede ser, que es una enfermedad además muy común. Sí, 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 hay que tener mucho cuidado. Así es. Adrián, a ver, cuéntanos por favor, ¿de qué se trata? El Hospital Universitario de Getafe, en la Comunidad de Madrid, ha lanzado un asistente virtual clínico basado en inteligencia artificial para el seguimiento de pacientes con cáncer de próstata. Este sistema utiliza IA conversacional para realizar monitoreos periódicos a través de llamadas telefónicas, mejorando así la intervención temprana y reduciendo los desplazamientos al hospital. El asistente virtual recopila información crucial sobre el estado de salud del paciente, incluyendo síntomas, bienestar general y datos analíticos. La IA permite una monitorización más frecuente y precisa, en comparación con las visitas tradicionales cada tres, seis o doce meses. El uso innovador de la IA por parte del hospital subraya su compromiso con la mejora continua en la atención al paciente, ofreciendo una solución avanzada que optimiza el cuidado y la eficiencia en el seguimiento de enfermedades. A ver, es importante realmente tomar en cuenta esto, ¿no? Y a la vez decirle a usted, señor joven también, porque realmente hay una edad en la que todos los varones tienen que hacerse una revisión exhaustiva de cómo está su próstata. Afortunadamente ha habido un cambio de mentalidad y yo creo que muchas más personas, sobre todo más jóvenes, es que toman conciencia y se realizan estos exámenes. Con esa tecnología ahora se podría tal vez ser un poquito más específicos e incluso adelantar esas evaluaciones. Claro, lo que ellos están hablando es de un aspecto, de una inteligencia artificial conversacional, quizás para no avergonzar al paciente. ¿Qué más, Adrián? Muy buenas noches a todos. Que pasen un lindo fin de semana junto a su familia. Gracias. Los próximos días voy a presentarles a más colegas e innovaciones tecnológicas en todo el mundo. Hasta luego. Gracias, Adrián. La verdad es que nos interesa. Varios temas son de mucha curiosidad, pero sobre todo de mucha ayuda. Así que próximamente tal vez se estén implementando en algunos países y que llegue a nuestro país. De oro de los periódicos impresos poco a poco va llegando a su fin y la era digital se impone. Una realidad que nadie puede negar ni parar. El reinventarse no es una opción. El reinventarse es una obligación y eso va para todos, no solamente para los medios impresos. Y es verdad, Denise, hace muchos años cuando éramos niños hemos visto una gran cantidad de periódicos que había en nuestro país. La prensa escrita que nos ha transportado, que nos ha dado tantas historias e información, que realmente ha marcado una era. Sin embargo, ahora todo se está digitalizando y por este cambio, lamentablemente, algunas personas, por ejemplo, los canillitas, han reducido también sus fuentes de trabajo. Se van a quedar sin trabajo, eso es evidente y eso es una de las partes negativas y dolorosas. Pero también hay que entender por qué estos medios toman esta decisión de dejar de imprimir en papel periódico y pasarse a la parte digital. Aquí en la ciudad de La Paz, hace pocos días, un destacado medio impreso ha anunciado que a partir del primero de septiembre solamente va a salir con su edición digital. Conozcamos qué hay detrás de todo esto, de esta decisión de dejar la impresión. ¡Diario, diario, diario! ¿Cómo se informa de las noticias? Con redes sociales, Facebook más que todo. Más por las redes sociales. Creo que la mayoría es redes sociales, ¿no? Facebook, TikTok. Personalmente me gusta ver los informativos. Más de 10 años debe ser. Principalmente mi abuelito era el que compraba los periódicos. Uy, ya debe ser ya más de 4 años ya que no lo compro. Todos estos ejemplares de que todas las marcas son periódicos del día. Que hoy no se vendieron. La gente compra muy poco lo que podría estar muriendo. El periódico impreso. El periódico impreso. Pero ya la gente ya no quiere leer periódico. A todas las noticias por la televisión o el internet y todas esas macadas. ¿Combraba muchos periódicos? Sí, 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 comprábamos. ¿Al diario? No, pero siempre, siempre, siempre. ¿No faltaba? No faltaba. ¿Cuántos periódicos vendió hoy día? Hoy día, por ejemplo, me dan a mí ocho ejemplares de la sazón. ¿Solo ocho? Solo ocho. Solo ocho. ¿Cuántos cuantos se vendieron? Tengo ahorita dos. Esta imagen puede quedar tal vez para la anécdota. La gente hoy en día ya no está comprando periódicos de forma impresa. El hecho de tomarse unos minutos, sentir el papel en la mano, ojearlo como si fuera un libro y sentir esa textura, no tiene precio. Y prácticamente está quedando en el olvido. ¿Usted cómo se enteraba antes de las noticias? ¿Yo antes? Sí, sí. Antes mediante la prensa nomás. ¿Al decir la prensa quiere decir que usted compraba el periódico El Diario? ¿Usted compraba el periódico? Ah. ¿Usted venía como estaba yo leyendo? Eh, igualito. Igualito. Antes ustedes también compraban periódico y le prestaban al cliente. Sí, señores, comprábamos cada día para los clientes. Pero ahora como hay celulares, ya no, los celulares nomás ya se informan. Generalmente antes era puro, netamente periódicos. El periódico era voluminoso. Cada periódico llevaba bordeando las 300 páginas, 200, 300 páginas con suplementos. Ahora la mayoría de los periódicos llevan bordeando entre 24 a 40 páginas. Mayormente buscan periódico pasado. Por ejemplo, el del golpe de estados de 100 nos están buscando cualquier cantidad. ¿Para tareas? Para tareas, claro. ¿Y la fecha cívica 6 de agosto y 6 de julio? Más o menos. Ya no es como antes tampoco. Imagínense que hasta las revistas sí han dejado de publicarse. Muchas por el problema del papel. Internacionalmente el precio del papel, el costo de la materia prima si se encarece, entonces sí, ya dejan de producir. Muchas revistas se han cerrado a partir de la pandemia. 2019, 2021 han dejado de publicarse. La crisis que está atravesando la prensa escrita, la reducción en la impresión de sus ejemplares, es un efecto a nivel mundial. 56 millones de ejemplares de periódicos se imprimen a diario en todo el mundo. Una cifra muy pequeña para los 80 mil millones de habitantes que tiene el planeta. De seguro, el grito del canillita quedará para el archivo. El diario La Sazona, el extra. No deja de ser doloroso, no Miriam, porque realmente los que hemos tenido la oportunidad de tener el periódico todos los días, de tener ese hábito o que nuestros familiares, porque este día de generaciones realmente nos duele que cambie, pero hay que realmente renovarse, hay que estar preparados para esos cambios. Hay que ir con los nuevos tiempos, ¿no? Eso también es verdad. Y hay que tomar en cuenta lo que acabamos de escuchar, el precio del papel que el periódico se ha incrementado. Y a ello aumenta el hecho de que cuán difícil debe ser en este momento importar ese papel del periódico por la no existencia física del dólar o la escasez del dólar. Es decir, son muchas cosas que se están poniendo en medio para evitar justamente que los medios impresos continúen trabajando. Y además de todo esto, la inversión que han hecho en la rotativa para imprimir diariamente estos periódicos, esa es la parte terrible. Porque ha sido un gasto que sí, durante, ¿qué te digo?, más de 30 años este periódico que va a dejar de imprimir, por ejemplo, ha utilizado la rotativa. Pero, ¿a qué no va a quedar ahí? No va a dejar de existir, como decíamos en la prensa escrita, la redacción, la manera de informar es diferente, pero ahora todo va a ser digitalizado. Hasta aquí está tercera edición, pero quédese con nosotros. Tendremos sorpresas de su programa aquí en vivo. Nos vemos en instantes. Bolivisión.